Nos acompaña Daniela Soto. Daniela es antropóloga social con una maestría en sociología y actualmente está haciendo su doctorado en Sussex, en Inglaterra. Además, trabaja como asesora de la Society for the Protection of the Underground Networks en temas de inclusión, diversidad y de colonialidad. Hoy, precisamente, Daniela nos va a contar sobre su investigación doctoral, que es sobre la extracción de agua y litio en el salar de Atacama. Entonces, pues, Daniela, estamos muy contentos de que nos puedas acompañar hoy. Adelante. Si les parece, mientras Daniela presenta, pues van siquiera anotando sus preguntas y al final, pues ahí tenemos espacio para sesión de preguntas y pues cada uno la puede hacer en voz alta. Mejor dicho, yo me tengo que leerla. Entonces, pues, Daniela, súper bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ti, Mónica. Muchas gracias a la Red, a Rebeca, a Diego, a Rafael por esta tremenda invitación. Y, bueno, además está decir que estos son, digamos, reflexiones que están surgiendo en el contexto de mi investigación de doctorado. Así que son todos, están todas en progreso. Por lo tanto, todas sus palabras y comentarios y preguntas, bienvenido. Y, bueno, titulé esta presentación Transiciones y Electromovilidad, que nos dice la extracción de litio en Chile. Y lo primero que quería hacer, digamos, antes de empezar la, digamos, propiamente la presentación, era resituarnos en el contexto en el que estamos desde los años 70, no es nada nuevo, lamentablemente, respecto de esta crisis medioambiental que cortesía, ¿no es cierto?, del modelo de desarrollo del norte global, al que se han ido sumando los países de Asia, como China, Japón o Corea del Sur. Pero que actualmente, ¿no es cierto?, el desastre va incrementándose. Tenemos algunas visiones diferentes también de a dónde queremos llegar. Y estamos justamente en una pregunta de, ¿cierto?, de 60 años, de cómo nos movemos y cómo lo hacemos rápido, porque ya no tenemos futuro al que echar mano. Y lo otro también creo que es súper importante es posicionarnos de dónde estamos hablando y recordar que Latinoamérica y el Caribe se estima que son responsables por entre el 5 y el 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, digamos que los cambios que nosotros podamos hacer no tienen tanto impacto a nivel global. Lo que sí tienen es el impacto de cómo nuestros territorios se adaptan y se fortalecen para los cambios que vienen asociados al cambio climático. Y, digamos, la idea que quisiera instalar hoy día en esta presentación es que actualmente nos encontramos en una transición transformista. Y voy a ocupar el concepto gramchiano de transformismo que Peter Newell aplicó a la transición energética para rescatar o visibilizar cómo los cambios que estamos pensando en estos años que se han implementado también, los cambios hegemónicos, antes de impactar sustantivamente la forma en la que se hace la política, se hace la economía, la cultura, etc. Más bien, los bloques hegemónicos han logrado adecuar las presiones para que nada sustantivo cambie. Aquí no tenemos cambios, no hemos visto cambios en las relaciones de poder, en los estilos de vida, ¿verdad? Y incluso diría que estamos mirando los problemas y las soluciones al revés. O sea, por alguna extraña razón, el norte global, que es el que nos puso en este problema en un primer momento, es el que está dictando y resolviendo, digamos, pensando los problemas y las soluciones, y nosotros seguimos recibiendo. Esto es una relación bastante colonial que se sigue manteniendo. Y este enfoque tecnocrático de ver cómo las formas de otorgar energía, las matrices energéticas, cómo se cambian, pero no estamos hablando de cambios de materia, de materialidad. No estamos hablando, digamos, en el sentido de los estilos de vida, y acá hay un paper de Leyva y de Shamsky, muy interesante, que aplica la ley de Cleaver, es un biólogo, para decir que si sostenemos este nivel de consumo de estilo de vida, no hay matriz energética posible que nos logre llevar a disminuir la presión que tenemos sobre la biófera. Bueno, entonces vamos a ver un poco el contexto general de las transiciones y la transición energética. Paz hizo un excelente trabajo en la primera sesión, así que no voy a repetir. La aproximación teórica global, ¿no es cierto?, de mi trabajo. Y después ya nos vamos a meter a la extracción de salmuera en Chile, al concepto de, o digamos, qué está pasando a nivel del territorio, qué ha pasado, cuál es el rol del Estado, y qué tipo de conflicto, digamos, de mi perspectiva, tiene que ver con qué tipo de minería, vamos a ver a qué me refiero, está ocurriendo, qué es lo que está pasando en el salar de Atacama. Y digamos, cuáles son las luces de alguna forma que muchos autores, digamos, yo no estoy diciendo nada nuevo, dan y cómo sería movernos hacia una transición transformadora y no transformadora. Y entonces, lo primero, digamos, brevemente, es que la idea de transición viene, digamos, de la química de estos cambios de materia, del sólido al líquido, ¿verdad? Y eso se ha aplicado a la sociedad para pensar cómo combinamos elementos socioculturales, económicos, políticos y tecnológicos para disruptir y desplazar las formas actuales de hacer y de vivir. Pero la forma en la que la transición energética, en específico, y la idea de transiciones en general, se ha abordado, es bastante tecnocrática, bastante centrada en cambios tecnológicos y apolíticos, en este sentido, que mantienen, digamos, todos los otros ismos y éntricos que lamentablemente caracterizan el mundo hegemónico. No es cierto que son soluciones eurocéntricas, antropocéntricas, que son patriarcales, que obviamente siguen siendo muy coloniales, y que, como decía, no alteran las relaciones de poder actuales. Y, por lo tanto, desde los movimientos sociales y también desde, digamos, académicos también, se ha pensado que quizá la palabra transformación tiene un foco más potente para entender a qué nos referimos con lo que necesitamos. Necesitamos algo así como una gran transformación, que significa reestructurar la economía, las relaciones de poder, y tiene que ver con el carácter de esta transición. Y también importante, y quería rescatar esta frase de Alton Krenak, del filósofo brasileño, que decía que la idea de transición no es automática, es producida. Y eso tiene mucho impacto en la forma en la que estamos pensando las soluciones, pero también en la forma en la que estamos pensando los problemas. Y acá, el título de la presentación busca ser provocador en el sentido de que muchos estamos mirando, digamos, las transiciones en un sentido multiescalar, multitemporal, ¿no es cierto?, complejo. Pero a nivel, yo diría, o sea, de los medios, de todas maneras, y también a nivel de las personas de a pie, si uno quiere, la idea de transición energética que toma, que de alguna forma se supone que resume las transiciones todas, se entiende como electromovilidad. Entonces, realmente tenemos una distancia muy grande entre lo que está pasando a nivel de territorios, y de incluso, o sea, de urbanos también, y de lo que los académicos y de lo que se está discutiendo en la COP27, por ejemplo, de todo lo que está pasando en ese nivel. Y entonces, digamos, breves datos, pero respecto de la inversión global en transición energética, que estamos hablando de billones de dólares, ¿no es cierto?, y que estamos hablando de crecimientos tecnológicos, por ejemplo, en la capacidad de generación de electricidad, usando fuentes renovables, que era un 25% en 2011, al 2020 tenemos un 82% en esa capacidad de generación global, que es bastante, o sea, que hay esfuerzos, ¿ya? Digamos que si uno quisiera las cosas, parece que algo se puede hacer. Y el problema de, ¿por qué entra el litio en esta historia? Es porque la capacidad de generación, o sea, perdón, las fuentes renovables tienen, como sabemos, ¿verdad?, una volatilidad en la capacidad que tienen de captar energía, y entonces eso nos pone en el problema de cómo almacenar esa energía. Y ahí las baterías de ion-litio desde los años 90 vienen ganando mucha fuerza, hoy día están en computadores, celulares, autoeléctricos, etc., aire acondicionado. Y la forma ha sido interesante también ver cómo los medios han rescatado que en América Latina tenemos muchas reservas de litio, que está más del 50%, pero es interesante entender que el litio es relativamente abundante en la Tierra. Lo que pasa es que no en todos los lugares es rentable su extracción, o hay tecnología que haga rentable su extracción. Y aquí, bueno, la foto no tiene muy buena resolución, lo lamento, pero me parecía que era una buena imagen para mostrar digamos que no se alteran las matrices de quién es primario exportador y quién está creando tecnología con esto. Si bien en los recursos de litio se estima que un 60% están en América Latina, los países que hoy día son los principales exportadores de baterías son China, Japón, Estados Unidos y también Singapur e Indonesia. Y ya, digamos, entrando a la forma en la que yo estoy mirando estos problemas, desde luego un enfoque de proceso, procesual y relacional sin dejar de lado las prácticas, ¿cierto? Y con Peter Newell trabajamos este concepto de ensamblaje extractivista y la idea de ensamblaje justamente tiene esta connotación de proceso y de relación buscando entender cómo los diferentes elementos juegan un rol en las formas en las que los extractivismos perdón, ahí me comí una O son simultáneamente legitimados a través de prácticas materiales, institucionales y discursivas. Y lo interesante del extractivismo, digamos, entendido más allá de nuestros países como primarios exportadores y la cantidad de recursos naturales que vendemos y cómo eso impacta en nuestro PIB, me parece que es mucho más interesante entender el extractivismo en su dimensión de forma de habitar el mundo y como una práctica obviamente asociada al capitalismo de destruir la naturaleza para construir modernidad y futuro. Entonces, en el caso de Chile creo que es muy interesante ver que el cobre ha sido, digamos, un espacio fundamental de pensar que vamos a estar mejor, de calidad de vida, etcétera. Yo no podría ver indicadores y decir, bueno, parece que sí, pero el 2019 los carteles de las marchas decían hasta que la dignidad se haga costumbre. Entonces, creo que hay un problema sustantivo entre seguir desplazando al futuro o entre esta tensión, digamos, que también la vamos a ver en el libro, entre futuro y presente. Y, en términos globales, estoy usando enfoques desde la economía política y la ecología política pero también desde la ontología política que Mario Blaser ha desarrollado, mirando también con ayuda de la geografía y los recursos con el trabajo de Garvin Bridge y desde la teoría de colonial con el trabajo de Miñolo, Quijano, Maldonado Torres y también poscolonial mirando el trabajo de Arturo Escobre. Y ahora ya entro en el estudio de caso, por decir, de la extracción de litio en el Salar de Atacama o Chuchuntur Chayali Clan como sería en Cunza en Chile. Y solo, digamos, para hacer una perspectiva de dónde me estoy situando, estamos en el desierto de Atacama, acá está el Salar de Atacama donde se extrae el litio, pero el litio se procesa cerca de Antofagasta y después se exporta en los puertos de Antofagasta o Mejillones hacia como vimos China, Indonesia, Corea, etc. Y una cosa muy importante de cómo se construye el litio, pero no va a entrar en la química de los procesos, es que los salares tienen que, digamos, obviamente ser bastante interrumpidos y se extrae salmuera desde el fondo del salar y eso se pone en pozas de evaporación para que se evapore el agua e ir concentrando los minerales hasta llegar a la concentración necesaria para que eso se pueda llevar a las plantas de tratamiento y muy importante decir que se estima que una tonelada de carbonato de litio que es uno de los productos finales requiere 2000 litros de agua. O sea, estamos hablando de una industria que como todas las mineras es bastante intensiva en uso de agua. Pero ojalá no nos queremos solamente con esta explicación sino también digamos este es el salar no llegamos a mostrar la complejidad o la belleza de todo el salar pero estas son distintas formas en las que el salar puede ser visto y aquí los flamencos ocupan un rol importante. y bueno digamos brevemente porque no quiero entrar en en digamos meterme tanto tanto en la historia pero sí decir que la extracción de salmuera no es nada nuevo en Chile se extrae desde los años ochenta todo el aparato legal se instaló en dictadura asesorado por Estados Unidos porque el litio tiene un uso nuclear también importante y por lo tanto se declara en Chile mineral estratégico no concesible aunque como pueden ver está está bastante concesionado no con esa figura por estas estas cosas legales de propiedades que fueron antes de la ley y la salmuera es un recurso minero se trata como recurso minero en la ley no como parte del agua y y digamos este este proceso se enmarca en una serie de reformas neoliberales de la dictadura militar donde se privatiza el agua la tierra todo etcétera y se separa la propiedad del suelo y del subsuelo que también es bastante importante no solo en Chile también en otros países de América Latina y actualmente tenemos dos proyectos que extraen litio Alve Marle y SQM y que ambos partieron como iniciativas público-privadas y hoy día son iniciativas sobre todo o sea son iniciativas totalmente privadas Alve Marle es una compañía transnacional y SQM es una compañía nacional que tienen digamos alrededor de dos mil quinientos litros de agua por segundo de permisos entre salmuera y agua dulce que se supone que van a reducir en el tiempo eso habría que ver y entonces en este contexto digamos quiero meterme primero en la idea de cómo se produce el territorio como un artefacto colonial y creo que lo primero es que este sector entre el sur de Bolivia el norte argentino y de Chile en los medios y en el incluso desde la academia se ha abordado como el famoso triángulo del litio y creo que es importante reconocer que eso define a una región o a una área como una zona de suministros de recursos que solo permite que el litio se visibilice y todo lo demás se invisibilice y en eso desde luego que los medios y las clases dominantes han sido súper importantes en instalar ciertas narrativas por ejemplo acá hay un artículo de Forbes que parte que es del 2008 y parte diciendo nada crece en el corazón del salar de Atacama y esa esa narrativa de que pareciera que hay un digamos que tenemos un recurso que le llaman oro blanco petróleo del siglo XX etcétera se se empalma muy bien con la idea de que es lo único valioso que tiene el territorio ya que además tiene cobre y otros minerales pero pero se instala esta narrativa ya que tampoco es nada nuevo básicamente de que de que nuestras nuestros territorios solo valen por la la riqueza que el capitalismo encuentra en esos territorios y creo que también es importante que en Chile también o sea incluso Michelle Bachelet en su momento senadores estaban con toda esta idea de que el litio es el nuevo cobre que aquí viene ya ahora sí que viene el desarrollo económico pero es interesante que al 2019 el porcentaje del cobre era un 9% y el del litio era un 0,4% después de 10 años digamos de intensificación de su producción cosa que yo creo que también nos da un freno a estas narrativas grandielocuentes del rol de los recursos minerales en nuestros países pero es interesante este es un mapa no están todos los proyectos mineros pero hay bastante de todo tipo de minería de cómo de cómo esta región la región de Antofagasta se transforma en una región minera que no es solo porque hayan no es solo porque hayan proyectos de extracción sino que hay un trabajo previo que Molina y el el trabajo de Méndez y otros destacan muy bien y es de cómo desde los expertos del norte global que venían a Chile en los años 1800 y tanto y asesoraban asesoraban a los gobiernos y después 1900 particularmente al gobierno chileno de cómo se fue produciendo la idea de que es de que el desierto era una zona hostil que no tenía que digamos esta idea de que por ser desierto no tenía agua y que y que la única lo único valioso de este de este territorio árido inhóspito infértil era eran sus recursos materiales y entonces es interesante cómo a través del tiempo efectivamente se fueron bueno instalando mineras que fueron consumiendo una cantidad de agua brutal que el territorio lógicamente que no puede sostener pero además se va se va realmente creando un espacio contaminado de agua contaminado en aire digamos todas las contaminaciones posibles con los relajes se van se van rompiendo montañas y se van creando estas montañas de tortas ¿no es cierto? del resto lo que sobró y por lo tanto se van creando territorios en la práctica materialmente que realmente dejan de servir para ser habitados y dejan no solo por humanos sino también por no humanos y realmente lo único que pareciera que se pudiera hacer es seguir extrayendo pero me parece importante resistirnos a estas narrativas y en el fondo en ese sentido me parece que la idea de que el desierto no está desierto es muy importante para mostrar que aquí hay problemas importantes de cómo estamos pensando los problemas y las soluciones y acá en el mapa pueden ver brevemente como hay bastantes reservas naturales o sea este es un sitio importante a nivel de biodiversidad y lo en rojo son todas las poblaciones digamos no indígenas y o no indígenas chilenas también hay bastantes migrantes y todos los pueblos licanantay que están al costado lo cual compone al ecosistema como un ecosistema muy complejo y digamos no podría ponerlos todos pero también todos los seres no humanos que habitan en este territorio y particularmente el territorio ha sido habitado al menos desde 9000 años por las comunidades licanantay no solamente en Chile es una división bastante moderna sino en los territorios que hoy día están también en Bolivia y en Argentina y que son comunidades que digamos vivían antes particularmente del pastorialismo y de la agricultura y que crecientemente se fueron incorporando a la minería y al turismo como actividades económicas relevantes y actualmente tenemos 22 comunidades legalmente constituidas que se organizan en el Consejo de Pueblos Atacameños y que ha sido un territorio históricamente digamos como todas las zonas rurales olvidadas por el Estado chileno de forma que muchos de los servicios básicos estatales o siguen ausentes o han sido resueltos de alguna forma por las mismas comunidades o por apoyos de empresas mineras y Minera Escondida también está en el territorio que obviamente tiene un peso importante y digamos en el 2016 se firma un acuerdo entre las comunidades Licanantay y el Consejo Pueblo Atacameño con la Mineral Bmarle donde las comunidades obtienen un 3,5% de las ventas totales de esta empresa de las ventas de litio totales de la empresa y posteriormente Corfo firma un acuerdo con SQM donde también hay fondos destinados a las comunidades y obviamente en todo esto también está la municipalidad y el Estado regional además de los impuestos que se cobran también a nivel nacional y esta situación generó una importante fricción entre las comunidades locales no indígenas y los pueblos indígenas y las comunidades indígenas además de detención interna en las comunidades o sea también estamos hablando de un territorio complejo a nivel social y político y el rol del Estado creo que es un poco ineludible que ha tenido esta ausencia selectiva que cambia de gobierno en gobierno como es bastante común en nuestros territorios bastante contradictorio y desorganizado entonces el marco legal que ya lo vimos un poco está bastante fragmentado y las distintas organismos no necesariamente conversan y digamos en el juego de poder interno del Estado todo lo que es Ministerio de Minería Ministerio de Economía tienen bastante más poder en la toma de decisiones que el Ministerio de Medio Ambiente y hay intereses claramente asociado entre las clases dominantes políticas y las económicas el caso SQM que podría tener una presentación entera de la corrupción asociada de SQM de financiamiento ilegal de políticos y de campañas políticas de apropiación de vía de derechos de aguas de mineros etcétera ha mostrado cómo la política y la clase económica está absolutamente asociada en este caso y además obviamente el Estado tiene sus propios intereses porque la corporación de fomento recibe dinero del arriendo del salar que también podría decir que es complejo decir que es del Estado pero el Estado el que recibe esos dineros y también cuando uno habla de gobierno y de Estado es muy complejo porque hay diversos intereses que vienen desde los gobiernos más locales como la municipalidad hasta los gobiernos regionales y ya directamente el Estado Nacional pero todo con una visión bastante desarrollista como muestra el trabajo de Barandirán y con digamos en el caso de gobiernos que se consideran de izquierda como el actual la idea de revivida del neostractivismo de que en realidad no hay que tener el extractivismo sino que lo tiene que hacer el Estado también priman en esta en este rol que actualmente tiene el Estado y obviamente con el gobierno de Sebastián Piñera era mucho mejor dejárselo a los privados y desmanteló mucho el trabajo que había hecho el gobierno de Chile para ampliar las posibilidades digamos de gobernanza del Estado y acá me quiero detener un poco porque creo que es importante entender cuál es el conflicto de qué estamos hablando y ya hablamos de que está una industria intensiva en uso de agua además está el cobre por lo tanto es una cuenca que está muy sobrecargada de necesidades hídricas y como es una cuenca y está todo conectado un rol importante de la salmuera es su interacción con el agua dulce que permite que el agua dulce aflore a la superficie y así alimente a los flamencos que veíamos en la foto pero también mucha otra biodiversidad pero el conflicto digamos en Chile y digamos el conflicto a nivel hegemónico se ha reducido a cuál es el impacto que tiene esta sacar salmuera en estas magnitudes el efecto que eso tenga en la recarga del salar obviamente en la disponibilidad disponibilidad hídrica de la cuenca y el efecto que tiene en la biodiversidad y todo esto se ha reducido a mostrar estudios de ciencia occidental para entender las medidas de los números y un enfoque muy tecnicista de este problema y como en la ley la salmuera es un recurso mineral las empresas y parte de actores del estado han insistido en que la salmuera no afecta la disponibilidad del recurso hídrico y a su vez esta narrativa ha sido disputada por organizaciones medioambientales por las comunidades también y por otra parte importante del estado para decir que esta interconexión de la cuenca y esta dinámica que tiene la salmuera y el agua dulce es sumamente importante y que por lo tanto hay estudios también como el de Liu y otros del 2019 que muestran como se ve una reducción y digamos una afectación en la biodiversidad de esta zona las comunidades también han dicho que notan cambios importantes y de alguna manera el problema se ha llevado al efecto que tiene y a la revancia que tiene el agua en el desierto y el efecto de esta evaporación que también no se sabe qué efectos va a tener a nivel de la cuenca y del ecosistema pero desde el saber ancestral ya se defiende no solo la idea de agua como materialidad que tomamos y que toman los seres no humanos sino que también Puri como se le llama aborda el problema de entender que hay mundos de diferencia en estas discusiones que yo creo que eso no ha sido suficientemente visibilizado que tiene que ver con un saber ancestral de una concepción compleja de interconexión de toda la madre tierra o Patahoyri como dicen en Kunza del territorio y de los seres humanos y no humanos pero también de la relación que tiene Puri con los Likarantai en la medida en que una relación que se ha construido con mucho mucho tiempo y por lo tanto incluso la disponibilidad de agua tiene que ver con mantener esta relación sana y saludable con el territorio y con Puri por lo tanto acá ya no estamos hablando solo de o sea no estamos hablando de número no estamos hablando de cuánta agua podemos tomar sino que estamos hablando del territorio completo y por territorio tenemos que entender los seres humanos los seres no humanos pero también digamos el agua el aire las nubes como las montañas las rocas como cada uno juega un rol muy importante en el territorio y creo que esta cita es muy importante no sé si tengo tiempo me perdí un poco en el tiempo pero solamente decir que está esta idea de que no sabemos cómo está el salar pero incluso las mismas personas licanantai dicen bueno sí sabemos sabemos espiritualmente qué está pasando lo están destruyendo como destruyeron ya el salar de putas negras y asimilan este proceso a como un cuerpo humano que le sacaran sangre y lo vayan desagrando de a poco o sea bastante trágico entonces ya para ir cerrando esta conversación de si estamos en un proceso de transformismo de transformación me parece me parece que la narrativa del litio nos trae a pensar qué estamos construyendo en qué narrativa en qué mundo estamos cuando nos enfocamos en la transición energética y digamos en esta visión más tecnocrática entonces que se construyen territorios vacíos y que el territorio se mide en función de lo que es extraíble tecnológicamente y que es económicamente rentable con esta narrativa de que esto es fundamental para el futuro para la transición energética de todos y de todas y de todes que también es bastante complejo y entonces si el norte global en general tiene esta idea de estado social civil sector privado que parece que funcionarán bien en el sur global eso no tiene nada que ver con la forma y en América Latina en particular en la que nuestros pueblos viven nuestras decisiones se toman tenemos mucha complejidad en los distintos unidades de gobiernos pero también tenemos complejidad a nivel de las poblaciones tenemos poblaciones indígenas afrodescendientes tenemos poblaciones rurales poblaciones urbanas y por lo tanto necesitamos avanzar en tomas de decisión que vayan incorporando esta multiescalaridad pero también estos distintos mundos que se encuentran y por supuesto a los seres no humanos digamos toda la biodiversidad y entonces si uno dijera ok volvamos a la pregunta ¿cómo la extracción de salmuera o agua o puri ilumina la aproximación hegemónica de esta transición energética entonces tendríamos que decir bueno es una transición altamente antropocéntrica que seguimos destruyendo para construir que invisibilizamos las conexiones estamos fragmentando el territorio verdad y sacando destruyendo el salar destruyendo las almueras sacando lo que nos interesa pero estamos invisibilizando las conexiones de esos territorios y las relaciones y las relaciones que son sumamente locales y contextuales no estamos alterando las relaciones de poder ni los intereses de la clase dominante o sea esas clases están siendo más ricas y tampoco estamos repensando a dónde vamos cómo queremos vivir y a dónde conlleva esta idea de desarrollo que se ha impulsado desde el norte global y sin duda se está expandiendo la colonialidad del conocimiento y la colonialidad del poder y ya para cerrar entonces si pensamos en una transición transformadora tendríamos que estar viendo procesos multiescalares multitemporales como presentaba Paz al inicio de esta serie de presentaciones de los estilos de vida un cambio de paradigma de lo económico de lo social pero también también de entender que vivimos en un mundo de muchos mundos y entonces cómo lo hacemos para dar cabida a esos distintos mundos y en vez de destruir ¿no es cierto? tornarnos hacia el cuidado y considerar un enfoque complejo que tiene que considerar lo local y lo global porque la tierra es una sola entonces aunque hagamos cosas en un solo lugar necesitamos siempre estar mirando lo que pasa en otros espacios y de todas maneras desarrollar nuestra capacidad de pensar diferente ¿no es cierto? uno podría decir oye este mapa está al revés está al revés realmente y ahora sí que ya lo último que creo que la idea de post desarrollo de Arturo Escobar es una buena idea para partir y mirar cómo nos podemos decolonizar y reaprender lo que hemos mal aprendido con obviamente diseños colectivos rediseño de la relación campo-ciudano podemos seguir destruyendo lo rural para que las ciudades crezcan en forma desproporcionada digamos tomar el problema de la violencia que es terrible en nuestros territorios y repensar prácticas de cuidado de sanación con enfoques preventivos digamos poniendo al centro la justicia social y ecológica de los humanos y de los seres no humanos y de la madre tierra y transformar el sistema colonial capitalista o sea no hay salida para eso y ponernos quizá a pensar digamos cómo abordamos el problema de múltiples mundos eso Daniela muchísimas gracias súper chévere toda la presentación y todo los el montón de puntos que traes pues sobre la mesa creo que es súper interesante muchísimas gracias procedemos entonces a las preguntas si alguien tiene preguntas comentarios para para Daniela pues simplemente levanten la mano y les voy dando la palabra mientras piensan las preguntas yo tendría una una para empezar pues tengo varias aquí anotadas pero una para empezar es el tema de los fondos entonces las comunidades se organizan y hacen entonces acuerdos con las empresas y estos acuerdos son económicos y entonces a las comunidades pues de repente les pues les entran muchos ingresos o sea plata en efectivo esto con relación a justo al cierre de tu presentación en cómo nos imaginamos un mundo de muchos mundos cómo cómo evitamos que la extracción que consiste en destruir la naturaleza para crear un mundo mejor pues no sé yo diría como de alguna manera pues estas negociaciones simplemente impiden un poco más ese camino o sea qué pasa en las comunidades cuando de repente hay un montón de ingresos pues sí como plata en efectivo cuál es el efecto de eso en el imaginario y en el futuro y en las aspiraciones bueno es una tremenda pregunta y ojalá hubiera alguien acá de las comunidades si quiere responder pero o sea de todas maneras ha sido un tremendo problema yo creo que es muy interesante como en muchos en mucha digamos conflictos medioambientales las comunidades dicen bueno las empresas ni siquiera dejan ganancias y entonces acá tenemos como el mejor caso ok dejan ganancias y entonces qué pasa y obviamente ha sido muy complejo para las para las comunidades digamos de pasar de administrar unos fondos que da el gobierno que son qué sé yo mil dólares a administrar millones de dólares eso por un lado ahora digamos hay una una forma en la que ellos digamos dicen cuáles son los proyectos de desarrollo o de infraestructura que necesitan y bajo esas digamos condiciones también la empresa transfieren los fondos pero ha sido un proceso de aprendizaje sumamente complejo y también yo creo que es un proceso de entendimiento digamos de lo injusto que significa negociar dos entidades que no tienen ninguna posibilidad de pararse realmente en la misma mesa porque el nivel de plata preparación y dominio el poder colonial lo tienen las empresas son las que están diciendo bueno no no sabemos que hay que medir hay que hacer esto y entonces lamentablemente las comunidades se han tenido o sea han hecho un trabajo realmente espectacular de ponerse a la par en ese sentido con las empresas pero lógicamente hay relaciones de poder que no no se no se alteran en ese sentido y que digamos le han traído muchos problemas muchos aprendizajes y yo creo que también nos obliga a mirar por qué estas soluciones no son suficientes por qué las comunidades indígenas que son digamos en la escala de la interseccionalidad las más violentadas las más olvidadas las más invisibilizadas tienen que estar en este en este rol de bueno o malo que parece que uno pudiera tomar decisiones con toda la información y todo el poder y tiene tantas opciones porque lo cierto es que realmente hay personas que o sea necesitan trabajar en la minería o en trabajo venden la fuerza de trabajo igual que nosotros entonces también también es complejo decir en ese sentido ah bueno yo tengo mi trabajo pero ustedes no deberían estar aceptando estos dineros entonces es interesante digamos yo creo como como este modelo los pone a ellos en el ojo que tendrían que ser intachables impecables y no estamos cuestionando como este modelo lleva a eso y lleva o sea como el estado de Chile ha sido tan inoperante desde el punto de vista de las comunidades que negociaron sin el estado y con y con la empresa muchas gracias ¿alguien tiene alguna pregunta? perdón que no haces la mano pero yo tengo una pregunta dentro de el enfoque relacional que tú construyes que tú nos presentaste yo vi que en ese enfoque relacional hay varios personas comunidades pero no vi aquel actor no humano ¿por qué no se incluyó los actores no humanos dentro de ese enfoque relacional? o bueno no sé si o sea están incluidos digamos en el enfoque hay elementos por ejemplo de cómo pensar al salar como actor de derechos ¿no es cierto? hablamos de Puri que lo que pasa es que es complejo porque bueno digamos los actores no humanos ponen también un cuestionamiento de mundos en el sentido por ejemplo de pensar en el agua el agua son los procesos hidrológicos los que los que motivan el ciclo del agua o hay un proceso relacional que es lo que se vive en el desierto de llamar al agua todos los años por medio de ceremonias por medio de prácticas de vivir de una cierta forma entonces digamos parte de mi tesis pero que lamentablemente no podemos estar acá es también pensar cómo ese enfoque reordena todas las piezas porque ya no son las piezas que nosotros estamos acostumbrados o mal acostumbrados diría yo deformados de cabeza de pensar que el mundo no se relaciona con nosotros el mundo no humano entonces sí creo que quizá necesito otra presentación pero sin duda es un factor clave o sea porque realmente nadie o sea nosotros no podemos sobrevivir sin ello y en el desierto le llaman los hermanos menores y a otros le llaman los hermanos mayores para dar cuenta de lo no solo de lo importante sino también de que estamos todos en el mismo barco Paz adelante hola gracias Daniela por la presentación una duda principal más que nada entendiendo que claro cuando se está hablando de transiciones o transformaciones estamos hablando de un proceso temporal desde un pasado hacia un futuro ¿has podido observar o conversar con la gente respecto a las narrativas futuras de las comunidades que están básicamente en estas relaciones con el litio y también considerando lo que hablas tú de la relación que ellos tienen actualmente laboral con la minería con los presupuestos con todo ¿cómo se va visualizando ese futuro desde las comunidades? Es una pregunta magnífica muy compleja yo creo que o sea uno dice comunidades para decir las poblaciones que viven pero no hay una comunidad en el sentido de una unidad de futuro eso diría que es lo primero y el rango es sumamente amplio digamos por un lado hay personas que si uno dijera o grupos que están orientados a tener un buen vivir en el sentido más desarrollista de tener mínimos tecnológicos obviamente necesidades básicas resueltas independiente incluso que eso pudiera ser cerca del salar o fuera del salar pero también digamos quizá el extremo son personas que te están rescatando el saber ancestral que digamos que esos pueblos desarrollaron por miles de años y que están mirando de qué forma podemos convivir con lo que tenemos digamos la ciencia tiene sus elementos positivos la tecnología también pero como eso se pone al servicio de un buen vivir que sobre todo respete al salar como corazón del territorio y que haga sostenible esta palabra es muy compleja pero digamos que haga sostenible en el tiempo que el territorio sí se siga desarrollando digamos que siga viviendo y territorio y eso también es muy interesante es que muchas personas que yo tuve el honor de hablar con ellas cuando dicen el territorio y nosotros no están pensando en el individuo como uno podría pensarlo acá están pensando cuando dicen cuando dicen yo están pensando en su familia en su comunidad y cuando dicen territorio están pensando en tanto en sus sectores de cultivo como en los seres más que humanos y en toda la biosfera que sostiene la vida en ese territorio incluso a nivel de la madre tierra y eso significa un futuro o sea que de hecho fue muy interesante porque y perdón que me alargué pero allá me decían no es que la ciudad es un espacio terrible porque para todo uno necesita plata necesita plata para moverse para vivir para comer o sea para ellos eso era un sentido de despojo tan grande que muchos habían preferido volver al campo donde no pagan arrendo donde tienes espacio para cultivar espacio para moverse tranquilidad para pensar entonces yo creo que es un futuro que es muy presente es como construyo desde mi espacio una forma de vida donde uno obviamente convivo de forma mucho más ecológica si uno lo quiere con el territorio pero también me hago menos dependiente del dinero como forma de sostener la vida y eso y eso también creo que dice mucho de todo lo que nosotros tenemos que aprender y por nosotros digo como urbanos deformados por las universidades etcétera de a dónde queremos llegar qué significa buen vivir y por qué el buen vivir no puede estar asociado al trabajo remunerado no puede ser que dependamos del trabajo remunerado para alimentarnos entonces sí creo que ellos tienen un futuro que también es mucho más presente y que obviamente creo que creo que a todos digamos al mundo entero nos convendría mucho mirar y aprender de eso también muchas gracias Daniela Diana tienes la mano levantada sí hola Mónica hola Daniela hola a todos muchas gracias Daniela por la presentación súper interesante mira yo vivo en el norte de Suecia entonces estoy más familiarizada con el discurso desde el otro lado acá se están creando le llaman como el corredor de las baterías entonces hay unas inversiones de capital digamos descomunales para crear todas estas empresas gigantes que están creando baterías y todo el discurso gira alrededor de claro de la descarbonización del cambio climático como también la creación de empleo como traemos gente a las zonas rurales son empleos high tech que van a ser muy bien pagos digamos todo eso también es muy cuestionable incluso viéndolo desde acá pero quería saber si tú digamos ya dijiste como que hay un problema de relaciones de poder muy desiguales con las empresas y las comunidades pero quería saber si hay algo más como que hayas encontrado en cuanto viene con la descarbonización de un lugar a costa digamos del otro y si conoces a alguien o algún trabajo algún paper que me quieras de ti misma si tienes que me quieras recomendar que hable un poquito del tema porque es un tema que me interesa como empezar a trabajar también gracias muchas gracias bueno hay bastantes bastantes trabajos en esa línea más de ecología política y de y claro digamos de cómo el crecimiento en materia que necesitamos para lograr la transición energética y las transiciones está sacando materia en gran proporción de los mismos lugares donde se ha sacado materia para haber llegado al desastre que tenemos ahora y en ese sentido el marco de la ecología política yo creo que es fundamental para entender por un lado estos intercambios desiguales geográficamente desiguales donde hay territorios geográficamente destruidos para construir modernidad en otros lugares o soluciones entonces creando problemas y destrucción de naturaleza en un lugar para que las soluciones y el no problema ocurran en otros también con esta idea de que viviéramos en unas tierras separadas pero el tema de la descarbonización además ha sido fundamental en el en el discurso tecnocrático de reducir la transición energética a la matriz digamos energética con la que resolvemos problemas como cocinar calentarnos no es cierto que es muy importante y en ese sentido o sea de todas maneras por ejemplo bueno Peter Newell tiene trabajos muy interesantes en términos de transición energética desde una de una perspectiva de ecología política particularmente del litio por ejemplo el OPSAL tiene un libro interesante donde distintos actores indígenas y no indígenas del territorio ponen su su visión y de un punto de vista más de economía política o sea de y ecología en la medida en que uno se pregunta bueno la descarbonización a quién le sirve cómo se distribuyen los beneficios para quién la descarbonización para quién verdad todas estas preguntas que también son muy parte de la ecología política Fornillo en Argentina tienen dos libros es un grupo digamos grande de personas trabajando más en esta línea de estas diferencias de poder y pensando también pensando un poco cómo industrializar nuestros países es que eso no sé si respondí la pregunta muchas gracias William adelante hola Daniela bueno gracias por por su presentación yo así yo yo escuché atentamente bueno algunas partes de la presentación y me quedaron algunas dudas porque claro estamos hablando de un territorio donde hay comunidades ancestrales y obviamente la intervención de las empresas para extraer para extraer el litio tiene un impacto ambiental tremendo pero yo tenía me queda más bien una duda y quería conocer su visión sobre la renegociación de los contratos que se da creo que a partir de 2015 2016 en el gobierno Bachelet porque ellos traen una cosa muy interesante que es bueno vamos a en la renegociación de los contratos las empresas son obligadas a retribuir a la comunidad una parte de los lucros por la extracción del litio va para las comunidades locales también se habla de destinar una parte de los lucros también a investigación y desarrollo y tengo entendido que se crearon unos institutos para incentivar el desarrollo la producción científica y tecnológica no solo para hacer la producción más sustentable en el sentido de reducir el impacto sobre las cuencas hidrográficas y también la utilización del agua en sí misma como también incentivar la producción local entonces claro yo creo que el impacto creo que hay un acuerdo de que el impacto nunca se va a poder mitigar en su totalidad porque los salares llegaron ahí para quedarse pero yo noté que hay un esfuerzo adicional por mitigar ese impacto y cuando uno lo compara por ejemplo con el caso de Argentina que las provincias son las que tienen como que la influencia para decidir la orientación de las políticas públicas pues si uno lo compara pues es mucho mejor el caso chileno en el caso específico de Estados Empresas tengo entendido que el gobierno Piñera no quería contemplar esas medidas en las licitaciones que hizo el año pasado entonces yo quería conocer su visión al respecto del posible impacto que esa renegociación de los contratos puede traer y la segunda cuestión que me quedó una duda es la relación de poder que usted menciona a lo largo de la presentación porque claro si bien es indiscutible que hay una desigualdad de poder entre las comunidades locales y las empresas pero también cuando uno lo analiza a nivel de política internacional pues eso está trayendo impactos tremendos sobre la geopolítica de los recursos naturales estamos hablando en el contexto de la geopolítica de la transición energética digamos la necesidad de aumentar la producción y la utilización de minerales críticos pues en cierto momento puede impactar digamos puede acelerar la difusión de nuevas tecnologías y eso puede impactar en una reducción del consumo de combustibles fósiles y en consecuencia eso va a traer una reorganización o sea un impacto tremendo de la reorganización de la geoeconomía y pues va a impactar en las relaciones de poder el medio oriente no va a tener la misma influencia en la política global que tiene hoy de aquí de 2050 entonces quería quería entender si cuando usted hablaba solamente de relación de poder lo entendía a nivel de política interna o también a nivel de política internacional y ahí que si quería también conocer su visión sobre tengo entendido que el gobierno Boric está repensando esa política está pensando en crear una empresa nacional para industrializar el litio y pues entendido la tecnología como un recurso de poder pues entonces iría la orientación del gobierno Boric bueno nosotros queremos incentivar la producción local de productos basados en litio batería y esta cuestión y eso tendría un impacto en la influencia de Chile en el sistema internacional porque obviamente es uno de los países que hace parte del triángulo de litio como usted lo menciona y digamos el control de la tecnología que hoy está en países como China en los Estados Unidos o en Europa pues estaríamos hablando de un intento de construir capacidades tecnológicas locales como ya pasó en el caso del petróleo con Petrobras y PDVSA que se traduciría en una obviamente mayor influencia en la economía global y en fin en la geopolítica porque influencia geopolítica quería entender un poco cómo entra eso dentro de su tesis gracias muchas gracias voy a partir con la primera o sea con la segunda pregunta porque claro yo lamentablemente ocupo la idea de norte global pero o sea China Japón tienen una importancia súper importante en la economía y no podemos desconocerlo no ser que China es una potencia no es cierto mismo que sea Rusia pero y y y y lógicamente ya hay un rebalance de poderes que que esta transición energética no tiene necesariamente o sea no está estratégicamente diseñada para alterar eso eso es lo primero esas son esas potencias las que están tomando las decisiones eso creo que lo primero lo segundo que 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 aquí por eso creo que que el 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 trabajo de 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 Leyva y y la otra persona que lamentablemente olvide su su apellido es súper importante porque independiente de que de cómo construyamos esa matriz energética independiente de si es solo recursos de recursos renovables la cantidad de materia que necesitamos sacar construir y poner en en algún lugar significa que que vamos a generar un impacto que da lo mismo porque digamos que ya tenemos ya estamos sobrepasados por un número cualquiera no cierto un 50% en la capacidad material que la tierra tenía para para alojarnos a nosotros como seres humanos entonces independiente de la de la forma en la que en la que resolvamos de si sacamos más petróleo lo dejamos y si es que eso viene del sol o del viento independiente de eso el el peso que tenemos en la biosfera es insostenible materialmente insostenible y la ley de de Cleaver desde la biología nos ayuda a entender cómo la materia y la energía van de la mano ya no tiene que ver digamos con las fuentes de de que sostiene sobre las que sostenemos nuestra vida sino también de cómo nuestra vida pesa en términos de materia demasiado y eso es lo que habría que estar pensando en cómo achicar cómo aminorarlo en vez de de pensar cómo construimos construimos más para esta transición hay un trabajo de de Hickel también muy interesante a propósito de 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 la idea de mantener crecimiento económico pero desacoplarlo de la extracción de recursos naturales y él muestra cómo eso incluso a nivel económico no es viable por lo tanto también hay una dependencia de seguir extrayendo recursos naturales para poder sostener al capitalismo colonial y obviamente esta idea de de crecimiento entonces el de crecimiento en este sentido es como un un mandato ya digamos desde la economía desde la física desde la biología que realmente no podemos seguir ignorando y particularmente bueno muy interesante el tema de la renegociación de contratos bueno al de Marle justamente fue bastante inteligente porque antes de llegar a un a un conflicto ellos querían ampliar su planta y por eso se firma este convenio con las comunidades donde les dan el 3,5% y posteriormente a eso el Estado le dice ok usted tiene su licencia social entonces le damos le permitimos ampliar la cantidad de toneladas de 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 carbonato o litio que pueden procesar ese QM no fue no fue no fue tan previsor y entonces ahí justamente digamos el contrato se renegocia un poco digamos es esto o sinceramente había que cancelarle la la licencia que yo creo que hubiera sido lo más sensato pero sí o sea es muy interesante digamos la visión desarrollista de ok aquí hay que generar capacidades no podemos seguir exportando carbonato de litio y de hecho el hidróxido de litio tiene mucho más valor y ahí se ha estado tratando de obligar o tentar a la empresa que produzcan también hidróxido de litio y y y digamos claro haciendo una visión de cómo se puede hacer esto también es interesante que uno dice baterías de ion litio porque sé el nombre pero las baterías tienen muchos otros componentes no es cierto desde aluminio hasta cobalto que se produce en África y que tiene la República del Congo con problemas similares o peores a los que tenemos acá en Chile y yo hablaba con un con un creo que es ingeniero eléctrico y él él decía que realmente esta idea de que en América Latina o en Chile en específico se pudieran producir baterías de auto que también hay que entender que la la demanda de litio grande está pensada en los autos eléctricos individuales porque porque si pensáramos que son buses colectivos probablemente sería diferente pero en esta idea de autos eso es lo que tiene la demanda y por lo tanto si uno quisiera pensar ok ¿dónde está la capacidad? muchos decían en autos ¿verdad? Bolivia decía vamos a hacer auto y Chile decía bueno podemos hacer batería esta persona decía creo que realmente lo que digamos esto es como querer hacer qué sé yo un queque porque tenemos huevo se necesitan muchas cosas que son muy costosas traerlas de otros lugares para la demanda final que serían las baterías y si tenía sentido para él hacer baterías de algunos elementos no de todos entonces también yo creo que eso nos obliga o sea realmente a evaluar ok realmente necesitamos esta materialidad o sea si la tecnología avanza y tenemos una isla de basura de desecho electrónico andando por el mundo ¿por qué no avanza y recuperamos esas fuentes minerales? por ejemplo en vez de seguir extrayendo y lo mismo un poco bueno el instituto de desarrollo del litio o sea fue bueno fue una iniciativa muy muy disputada en Chile porque se la adjudicaron una universidad chilena con puras universidades del norte global y al mismo tiempo yo creo que rescata el problema de la colonialidad del conocimiento y del poder porque seguimos diciendo que la única forma de digamos de resolver este problema es más tecnología más materia y viendo como como que ellos sean los que a los que el estado si va a escuchar y yo creo que eso es complejo porque de nuevo estamos dejando de lado el conocimiento ancestral que tiene muchas yo creo que tiene muchos discursos e ideas que uno podía poner de la mano y de forma que este instituto fuera un instituto plural sobre el problema de los salarios y la transición energética o sea mucho más amplio en vez de ir reduciendo solo la tecnología también también en este sentido que el interés de las empresas del norte global por desarrollar tecnología de litio no es para resolver los problemas de Chile en específico es para tiene obviamente que ver también como ellos adaptan venden tecnologías también en sus países y yo creo que eso también es muy complejo y entonces también cuál es cuál es la fuerza local que estamos generando si es que si es que ese consorcio se armó básicamente con buenas empresas extranjeras también tiene esa complejidad y creo que bueno hay algo más que noté de producto local que más que creo que tenía que ver con generar un poco más de industrialización y yo creo que de todas maneras nuestros países necesitan generar un poco algo de industrialización con la excepción de Brasil probablemente porque realmente o sea estamos tomando piedra y tirándolas entonces de todas maneras esos esfuerzos yo los valoro positivamente pero también me parece que la idea de una empresa nacional de litio es muy compleja porque estamos estamos dándole o sea o digamos expandiendo el rol extractivista del estado y eso creo que eso creo que es que es muy complejo y que o sea Chile tiene la empresa de cobre más grande del mundo que es estatal y esa empresa destruyó destruyó ríos desplazó comunidades indígenas justamente también en el norte entonces claro yo creo que o sea realmente o sea que bueno sería pero pero nuestros países los estados tienen un rol colonial súper importante entonces también yo creo que hay que pensar cuáles son las estrategias de que podamos construir industrialización pero que eso no signifique seguir destruyendo los mismos territorios que ya llevamos destruyendo no solo desde que los estados tienen memoria sino que no sé que llegaron los españoles y los portugueses ¿verdad? tenemos una pregunta más de Elmer Fernando y un par de preguntas de paz no sé Daniela ¿estás bien? ¿continuar? super listo Elmer Fernando está adelante bueno buenos días a todos y felicitaciones a Daniela por su trabajo es una pregunta muy concreta me queda muy claro el abordaje conceptual que tiene y mi pregunta es a lo metodológico yo estoy en la búsqueda digamos en mi trabajo de tesis incorporando transiciones hacia sostenibilidad desde perspectiva multinivel y estoy en la búsqueda de armar eso metodológicamente entonces ahí va mi pregunta sobre cómo ha sido esa construcción metodológica desde esa perspectiva de transiciones y si hay también algún paper que te haya ayudado como en esa construcción muchas gracias muchas gracias por tu pregunta Elmer bueno yo creo que una cosa que creo que si es importante es que bueno yo soy antropóloga social y para este para esta investigación yo hice etnografía lo cual significa que yo me fui a vivir estuve un año en San Pedro Atacama pero también en plena pandemia entrevistando personas desde la digamos desde ONG medioambientales y desde los gobiernos municipales regional nacional y al mismo tiempo digamos antes de estar allá y después de estar allá me vine a Inglaterra donde estoy haciendo el doctorado y entonces sí sí creo que hay una dimensión experiencial que no podría descartar que obviamente la etnografía es mucho al respecto que tiene que ver con esta vivenciar las distintas escalas las distintas temporalidades los distintos mundos y la forma en la que estos mundos se entienden o no se entienden que yo creo que la mayoría de las veces no se entienden y también quiero aclarar que digamos no son mundos que están aparte son mundos que están absolutamente mestizaje digamos son mundos que están entremezclados pero de ver los distintos discursos también participé por ejemplo en conferencias de empresas a propósito del litio que se hacían en Alemania o en Argentina y creo que eso digamos a nivel metodológico teórico me fue ayudando a entender la dificultad de unir las distintas perspectivas digamos porque y también de cuáles son los límites de algunos entendimientos y en ese sentido por ejemplo a mí no es que me parezca digamos no es que yo esté usando la definición de ontología de Blaser de Mario Blaser pero pero sí me parece que la ecología política queda corta para entender cuando hablamos de diferentes mundos que es lo que pasa por ejemplo cuando hablamos de Puri Puri no es no es agua y menos es water y menos es salmuera digamos es mucho más complejo entonces creo que creo que tiene una cosa muy muy desde la etnografía que no podría que también también fue una etnografía de alguna forma como pluriespacial digamos porque estuve en distintos espacios y que también a veces se sienten con distintos tiempos y ahí no se me viene a la cabeza para ser honesta en este momento digamos referencias que no digamos que no es que yo esté usando teoría de sistema pero sí me sí me parece que hay que que hay que empezar a juntar también porque la etnografía es una experiencia de todo digamos uno está en el territorio estás hablando con la gente y también yo soy chilena entonces significa que había muchas dimensiones mucha dimensionalidad en este problema pero pero voy a pensar y te puedo mandar un correo gracias gracias por tu pregunta muchas gracias Paz quieres hacer las preguntas que es que tienes chat directamente la pregunta no es mía es mi compañera oficina que también trabaja lo que quería preguntar era si cuando estuviste allá pudiste tener acceso o participar o tener alguna información sobre estos sobre estos monitoreos participativos que están promocionando que están como se llama presentando las empresas como su nuevo slogan para incorporar las comunidades y como estos sitios se constituyen como espacio de negociación de los distintos sistemas de conocimiento sobre el agua y la otra cosa es si pudiste ver o tuviste algún tipo de acceso con lo que están haciendo las agencias de cooperación internacional en representación de la empresa de los fabricantes automovilistas alemanes a nivel local o sea con el apoyo obviamente de los organismos públicos porque la GIZ trabaja como asesor del gobierno de Chile en materia energética en todas partes están y aquí aparecen también en la GIZ pero no dicen que son contratados por las empresas como se llama como Daimler y Volkswagen y Fire Phone también no sé si tuviste algún acceso con eso y qué opinas y cuál ha sido tu enfoque sobre estos dos tipos de iniciativas que están ahí desarrollando eso muchas gracias por tu pregunta mira de los monitoreos participativos no no participé lo que sí es que en la unidad digamos dentro de este convenio de cooperación de Albemarle con las comunidades y con el Consejo de Pueblos Atacameños se crea la unidad de medio ambiente y la unidad de medio ambiente tiene convenio con Albemarle y entonces ellos eligen capacitaciones un número de capacitaciones todos los años en temas técnicos y de monitoreo entonces sí se ha construido a propósito también de la pregunta anterior sí se ha construido capacidad local digamos en lenguaje tecnificista ¿cierto? y por lo tanto y en momentos del año sí las comunidades van con las empresas a hacer estos monitoreos y todo o sea digamos claro la forma de licencia social SQM también también lo ofreció probablemente SQM más que Albemarle porque Albemarle ya lo tiene en el convenio y lo que a mí o sea lo que al respecto de esto lo que me parece muy interesante es justamente cómo se va instalando la colonialidad del conocimiento incluso a nivel de las mismas de las mismas comunidades y cuando digo comunidades son las personas que digamos atacameñas que están en comunidades indígenas legalmente reconocidas por el Estado de Chile que se estima que es un 30% de la cantidad de atacameños o licanantay del territorio o sea no estamos hablando de la gran mayoría necesariamente también porque tienen estrategias digamos que viven en distintas ciudades en distintas temporadas pero dicho eso lo que yo encontré muy interesante es cómo se va instalando la forma de resolver conflicto se va tecnificando la forma de resolver conflicto y el saber ancestral queda relegado al espacio que de hecho me lo dijo un gerente de las percepciones locales y entonces eso me parece que ahí por ejemplo creo que es un tema delicado porque por un lado obviamente que se tiene que democratizar el conocimiento técnico me parece estupendo magnífico y tenemos que crear capacidad local por supuesto pero creo que no hay que perder de vista que esa es una forma que tiene que convivir que aquí tiene que haber una ecología de conocimientos y eso significa que cada conocimiento es también una ignorancia y por lo tanto necesitamos tantos conocimientos posibles como como la complejidad o sea todos los que hayan y sobre todo o sea y me parece que el primero tendría que ser de los que llevan ahí 9000 años que imagino que en más de 9000 años algo habrán aprendido respecto a cómo se mueve su territorio entonces eso eso creo que que es que el gobierno y las empresas que son obviamente muy coloniales instalan estas como formas que si no tengo el dato si es que no tengo el monitoreo y el dato del agua entonces no puedo no puedo decir pero puedo hacer obvio porque puedo seguir extrayendo pero 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 no puedo decir si realmente voy a desecar el salar como pasó en Puntas Negras que está muy cerca gracias a cortesía de Minera Escondida y la segunda pregunta bueno a la Agencia de Cooperación Internacional claro o sea bueno que más colonial que venga una consultora alemana a decirle a por sudakitas que no se pueden poner de acuerdo entonces necesitamos una entidad externa de Alemania por supuesto que nos siente a todos en la misma mesa y que nos regule que es lo que a donde podemos llegar y el informe de esta cooperación dice que no hay digamos que no hay un conflicto que no hay un impacto sustantivo en el salar cosa que también es interesante que a nosotros en algún punto también nos invitaron a participar de esta mesa y y y bueno o sea digamos yo lo que estoy diciendo también es que es que tenemos que ampliar la mirada pero es verdad que estamos en los lugares donde estamos y creo que ahí la pregunta de 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 Helmers era muy relevante también bueno este es el mundo en el que estamos y qué vamos a hacer aquí eso eso sin duda que no no podemos perderlo pero creo ese creo que es un problema que estamos demasiado en el mundo de aquí y muy poco en en las utopías y a dónde podríamos llegar y y entonces las discusiones se van acortando y justamente esta mesa esta mesa de cooperación de esta de GIZ está enfocada en lo técnico entonces de nuevo la colonialidad del conocimiento si no es científico entonces al norte global no le interesa y eso es lo que creo que tenemos que disputar pero también disputar nosotros porque obviamente nosotros estamos muy colonizados o sea qué más violento que nacer en estos territorios pero por eso mismo creo que nosotros tenemos que expandir nuestra mirada aún más aún más tratar de digamos de decolonizarnos y de ver cómo podemos construir una ecología de conocimiento y o sea claro desde luego que no vengan de Alemania a regularnos de estos salvajes que somos que no nos podemos poner de acuerdo o sea claro me parece que es un acto sumamente colonial y digamos o sea le sirve a las empresas que venden autos individuales para decir que sus autos son verdes ese es el sentido de esta agencia de cooperación independiente que hayan buenas disposiciones verdad y que nos queramos escuchar pero mientras las relaciones de poder sean tan desiguales o sea sentarse a la mesa es que ya sabemos el resultado entonces bueno eso tendría que decir respecto de esta famosa agencia de cooperación internacional muchas gracias Daniela Damaris tiene una pregunta y si les parece cerramos ahí están de acuerdo listo Damaris adelante hola gracias Daniela por tu presentación quiero ser súper breve y ojalá tú nos puedes ayudar un poco has dicho que Chile tiene aproximadamente un cuarto o un tercio de la reserva mundial de litio y uno puede hacer unas matemáticas muy gruesas cierto pensando que este litio ha sido dispersado por el mundo en forma de batería cada individuo en sus propias casas tiene más de alguna pila más de algún móvil laptop lo que sea entonces uno podría decir yo y tú y tú y tú de una de cada cinco pilas ese litio viene de Chile por lo tanto yo como individuo y me salto todos los eslabones de la cadena yo como individuo tengo una responsabilidad o no la tengo la pregunta para mí es para ti es cómo ves tú el rol que tiene hoy el individuo no los grupos organizados no la comunidad no la localidad el grupo el individuo la persona individual en lo que está pasando ahora y el problema que tenemos y qué rol verías tú para este individuo tú, yo y todos nosotros no como grupo sino como ser como persona individual tomando cada decisión en la solución gracias gracias por tu pregunta muy compleja lo que podría decir lo primero y es solo porque me gusta mucho disputar esta idea de que los números son fijos y que la geología tiene ahí todas las razones es que las reservas de litio cuando se dice que Chile tiene el 40% de las reservas de litio es solamente porque Bolivia no ha hecho explícito y no se sabe el servicio geológico de Estados Unidos por supuesto no sabe cuáles son las reservas de Chile si saben los recursos estimados y ahí los recursos de litio descienden a un 11% entonces también eso no tiene nada que ver pero aproveché de decirlo y el rol de lo bueno tremenda tremenda pregunta yo creo que o sea si diría que o sea de todas formas esta complejidad que obviamente los cambios tienen que ser globales sociales locales organizacionales etcétera pero pero creo que lo que a mí al menos me gusta más de la teoría postcolonial y decolonial también es que bueno y obviamente ecología política marxismo etcétera feminismo para qué decir es es el problema que tenemos que que tenemos la semilla colonial patriarcal capitalista etcétera tan tan implantada que nos cuesta pensar otras formas y eso por ejemplo en mi terreno creo que también fue fue muy decidor de cuánta gente decía bueno es que no hay otra forma de hacer o sea es que esto es como pelear con un gigante no hay que ser pragmático no se puede hacer otra cosa y yo creo que claro que hay que ser pragmático pero pero creo que que es en en la capacidad que ha tenido el sistema de romper nuestras nuestras capacidades de soñar es donde más ha ganado el propio sistema porque ya no nos imaginamos cosas diferentes entonces si yo creo que o sea que hace un trabajo individual en la medida en que se pueda de descolonizarse despatriarcalizarse y todos los desaprender muchas de las cosas que hemos aprendido para poder pensar diferente y me pueden decir bueno pero eso es como un cliché y yo quiero decir que hay cosas que son bastante prácticas o sea por ejemplo está en San Pedro entonces las comunidades dicen oye no puede ser que nosotros nunca nos incluyan para ver si está afectando digamos la extracción de agua de las mineras en nuestro salar y entonces llega el gobierno con la mejor de la Corfo con la mejor de las intenciones digamos con una empresa consultora diciendo ya ok ustedes van a decidir todo lo que pasa en esta cuenca que es el sistema único digamos el sistema porque una cuenca cerrada y entonces las comunidades oye pero como o sea ya me venís diciendo ya partimos mal porque ya tu unidad de análisis no es correcta nosotros no vemos cuencas nosotros vemos territorios y en específico hay otra subcuenca que para nosotros es fundamental y entonces llegan con con modelos y lo peor del caso es que con muy buena voluntad pero como no tenemos la capacidad como no podemos ver lo que lo que significa hacer las cosas diferente hacemos las cosas un poquito diferente porque no sabemos escuchar también entonces lo primero que yo diría es ojalá si uno puede leer conversar no sé exponerse a estas visiones diferentes no desde que son las percepciones no es cierto indígenas sino que son otras formas de saber que son lo mismo que uno haría cuando escucha una conferencia de alguien que le parece brillante lo segundo obviamente son las prácticas digamos si estamos comprando ropa si estamos usando incluso para la limpieza en vez de hacernos elementos de limpieza con cáscara de naranja bicarbonato de sodio vinagre etcétera estamos yendo a comprar lo que contamina el agua claro uno dice bueno ahí obviamente lamentablemente en este sistema tenemos un poder de consumidor que podríamos usar un poquito más y creo que ahí claro hay bastantes cosas que se puede hacer a nivel individual pero el problema es que a nivel o sea a nivel individual aunque cambiemos esto que magnífico si no nos compremos nada más ropa o sea arreglar las cosas si el celular se echa a perder aunque cueste un poco más ir a que lo arreglen y no renovar el celular cada año iPhone con esto se hace la maravilla porque todos quieren el iPhone del año todo ese tipo de comportamientos digamos de consumo que están también más que dicho me parece que de todas maneras tiene que costarnos tiene que ser incómodo y eso también creo que es muy eso es muy difícil a nivel individual y es que es muy fácil acostumbrarse a la comodidad y esto tiene que ser incómodo tenemos que volver a recordar lo que es en realidad tengo frío bueno me voy a abrigar no voy a aprender todavía me voy a abrigar y cuando ya tengo frío digo ok lo voy a aprender cuando ya digo no esto ya el tecito la manta ya es suficiente y entonces eso es difícil es difícil incomodarnos voluntariamente pero entonces sí creo que hay formas de incomodarnos que seguimos teniendo digamos las necesidades básicas sostenir digamos resuelta y también que sea individual digamos que cada uno hace lo que puede porque también el reciclaje es una práctica súper de elite y que también requiere bueno infraestructura y que hay gente que trabaja 14 horas diarias y no puede no sabe qué posibilidad va a tener entonces siento que que bueno me alargué bastante pero que creo que son prácticas pero que digamos que ya mucha gente lo ha dicho pero que creo que tiene mucho que ver con cuál es nuestra capacidad de hacernos sentir incómodos digamos de que bueno el celular no funciona tan bien lo voy a cambiar no tal vez no lo voy a cambiar mi computador no funciona bien aquí lo tengo porque porque bueno justamente algún día lo voy a arreglar pero mientras tanto entonces eso sí sí ahora también a veces me parece injusto ponernos tanta responsabilidad individual pero de todas maneras tenemos este problema que si no somos si no pensamos diferente no vamos a hacer cosas diferentes súper Daniela muchas gracias muchas gracias por toda pues por la presentación y por toda la discusión muchas gracias a todos los que preguntaron me parece chéverísimo toda la conversación que surgió y que pues lo habíamos podido llevar a cabo también súper chévere como pues salen los temas que son muy relevantes para pues para América Latina en en este mundo moderno lo que significa el desarrollo para nosotros entonces pues me encanta que este sea el cierre de nuestro webinar por este año los esperamos de nuevo a todos el el siguiente y y bueno pues un gusto que tengan un resto de día muy feliz un buen fin de semana copa profe Mónica yo quería solamente agradecer a todos más especialmente a ti a Rebeca a Rafael por este momento y a todos los que nos han acompañado paz que adoré tu presentación Daniela la de hoy fue fenomenal y todos los que y el profesor Josepe que está hoy aquí también chicos les en serio les agradezco mucho es porque estoy un poco enfermo pero para mí ha sido un honor poder estar acá y les agradezco Salva les agradezco muchísimo a ustedes sobre todo por la Mónica Rebeca Rafael que pues yo sé que es un trabajo difícil y ha sido maravilloso y les agradezco en el corazón todo lo que ustedes han hecho aquí por esta red ok por estos webinars y espero que el próximo año sean mucho más muchas gracias yo me sumo a los agradecimientos muchas gracias realmente a todos por sus preguntas yo sigo pensando digo cosas ahora pero las voy a seguir pensando así que se van a quedar conmigo también en mis pensamientos y en mi tesis gracias y muchas gracias a todos y todas por la organización chao chao muchas gracias por todo chao Daniela chao chao hasta pronto felicidades que sigan en estos espacios un abrazo gracias chao 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 chao